Elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal participaron este lunes en el pase de revista a la columna del desfile militar del 16 de septiembre con motivo de la independencia de México. El general Roberto Miranda, oficial mayor de la Defensa Nacional y comandante de la columna militar, detalló que el tiempo y el espacio son un reto en el desfile del próximo viernes, ya que se moverán casi 14.000 efectivos al primer cuadro de la ciudad. Se pretende que la infantería camine a 120 pasos por minuto con una distancia de 70 centímetros cada paso. Los vehículos deberán ir a 10 kilómetros por hora para mantener la alineación y no alterar las columnas. Esto va acompañado con los tiempos exactos del paso de las aeronaves. En esta ocasión, el desfile será encabezado por la Marina. En entrevista, el general Miranda indicó que el desfile estará integrado por 25 secciones de distintos batallones, que desde abril fueron solicitados a todas las regiones, zonas militares, guarniciones y bases aéreas de todo el país. Este año, como una innovación en el desfile militar, luego del pase de revista del presidente Felipe Calderón a las tropas en el Zócalo, se montará una exhibición en Paseo de la Reforma, donde la población podrá subirse a los vehículos y platicar e incluso tocar a los soldados.